Ah, mire, ahí está. Kanzu, cariño. Hola, mamá. ¿Gurzel puede cepillarlo? Claro, yo lo hago. Yo lo cuidaré bien. ¿Cómo te ha ido? Todo bien, como siempre. ¿Por qué viniste? Quería verte. Agregaron tu postre favorito en el menú del restaurante. Ahora tienen Topfens Trudel, ¿recuerdas? ¿Te gustó mucho? Lo comimos en Viena cuando viajamos juntas. Sí, me acuerdo. Me gustaba muchísimo. ¿Podemos comerlo ahora si quieres? No tengo ganas. Como quieras. Kanzu, cariño, sabes lo mucho que te amo, ¿cierto? Lo sé, mamá. Mira, quise salir con Hazal porque... Hazal llamando. ¿Quién está llamando? Alguien de la fundación. Contesta. No es importante. Escucha, Kanzu. De acuerdo, salí con Hazal y eso estuvo mal. Pero no sabía que te pondrías tan triste y que te ibas a desilusionar. Tú sabes que yo te amo. Y de verdad estoy preocupada por ti. ¿Por mí, mamá? Sí, por ti. Sí, lo reconozco. Estoy muy celosa de tu madre biológica. Ella te dio su foto. Y te quedaste dormida con ella. La tenías muy cerca de tu corazón y entonces me sentí muy celosa. Porque pensé que la amabas mucho más a ella que a mí. Mamá, pareces una niña. A veces las mamás podemos ser niñas también. Ya. Por favor, perdóname, canso. No te pongas triste por mí, por favor. No puedo soportarlo. ¿Me lo prometes? Está bien, mamá. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, señora Dilar, adelante. Hola, señorita Serap. Busco algunas cosas para mi hija. Por supuesto, pasen, por favor. Mira, ¿qué te parece este? ¿No es hermoso? Pero no necesito nada. Tengo de todo. Cariño, no lo estamos haciendo porque lo necesites. Estamos comprándote cosas solo por diversión. ¿Con Hazal también fue por diversión? Canso. Hazal lo necesitaba, por eso fuimos de compras. ¿Qué es lo que está mal con eso, hija? Nada. Dime, ¿qué te pasa? No debería haber secretos entre nosotras. Dijiste que es porque lo necesitaba. Así es. Debería ser yo la que tiene necesidades. Canso. Nunca digas una cosa como esa. Pero lo que estoy diciendo es verdad. Si no nos hubiesen cambiado al nacer, yo sería la que tiene necesidades. Y tú estarías haciendo compras con tu verdadera hija. Tú eres mi hija. Está bien, yo no te di a luz, pero te crié. Yo lo hice. Tú perteneces a mi mundo. Hazal es muy diferente a todos nosotros. Canso, tú eres mi hija. Lo demás no es importante. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora, por favor, cambiemos de tema. Porque si dices cosas como esas otra vez, me va a doler. No lo digo porque quiero lastimarte. Solo estoy diciendo que el destino es tonto y muy extraño. No hablemos de esto otra vez. ¿De acuerdo, hija? Bien. Mira esto. Creo que es hermoso. ¿Tú qué piensas? ¿Necesita algo, señora Dilara? Sí, ¿podría traerme un XS? Por supuesto. ¿Qué tal este? No está mal. Elige otra cosa. Cariño, ¿todavía no terminas? No, todavía no estoy lista. Está bien. Sí, diga. Hola, buenas tardes. Hablo con la mamá de Hazal Gurpinar. Creo que me queda bastante bien. Querida, me tengo que ir. Tengo una emergencia en la fundación. Muéstrale a la vendedora lo que te guste y haz que te lo envíen a casa. Si cambias de opinión, podemos devolverlos después. ¿Está bien? Señorita, ¿podría ayudarla? Claro, por supuesto. Vaya tranquila. Muchas gracias. Mamá, ¿qué fue lo que pasó? Una de mis amigas tuvo un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Un accidente de motocicleta. Hablaremos de eso más tarde. Ve a casa después, ¿de acuerdo? Señorita Canzú, ¿se va a probar estos?